Toyota Yaris Cross Híbrida se actualizó con más potencia y más pantalla. Para los modelos 2024 habrá mejoras en el tren motor híbrido que recibe más potencia, así como pantallas digitales más grandes para el tablero y la multimedia. La Toyota Yaris Cross Híbrida se actualiza para los modelos 2024 con una serie de mejoras que incluyen más potencia, pantallas grandes y un mejor equipamiento interior. Del mismo modo, también habrá mayores características como los rines de aleación de 18 pulgadas, color azul Juniper para el exterior, acabado Premier Edition. Para el eventáculo también habrá disponible un tablero digital de 7 a 12,3 pulgadas y un sistema multimedia Toyota Smart Connect que admite actualizaciones y conectividad inalámbricas con Android Auto y Apple CarPlay. La principal novedad de este modelo es una llave digital inteligente con capacidades adicionales en el control remoto. La Toyota Yaris Cross se queda con opción híbrida completa de base llamada Hybrid 115 que ya existía y se mantiene con los 114 y 141 Nm de torque, mientras que arriba se ubicará la edición Hybrid 130 que combina el motor 1.5 litros de aspiración natural con un eléctrico más potente.